La música, el sabor, la alegría, el sol, el agua, todo el ambiente del verano 2014 y nos encontramos acá con las candidatas a la chica verano 2014 de la Academia y Sala de Belleza, Robert. Y estamos acá compartiendo con este grupo de ramiñetes lindas hondureñas que estarán participando este 10 de abril. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Ponce. Michelle Bahía. Fanny Celaya. K.P. Valeriana. Yulisa Llanes. María Lavaragona. Y a nuestra izquierda... Mayra Lisset. Kenia Bondragón. Francis Osorto. Pamela Villalobos. Yorlenis Álvarez. María Fernanda Amador. Tiffany Vanegas. Invitados para que asistan este 10 de abril a partir de las 7 de la noche. Estará espectacular. Una de ellas será la nueva soberana de la chica verano 2014 de la Academia y Sala de Belleza, Robert. A través del vacilón nos vamos a la pausa musical. Ya venimos con más sabor desde el Hotel Clarion. ¡Woo! Dízko. 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 Dízko.